Bien, miren, esta semana 5 vamos a trabajar lo que es traslados y puntos cardinales, ¿ya? Vamos a iniciar con traslados. En los problemas de traslados, vamos a ver acá algo, la introducción, ¿ya? Bueno, hay variedad, hay varios tipos de problemas que se relacionan con el tema de traslado, ¿ya? Acá podemos ver desplazamientos, movimientos de fichas, de personas, también de líquido. Cuando pasamos líquido de un envase a otro es lo que llamamos trasvase. Cuando hablamos de los viajes es cuando trasladamos personas de un lugar a otro, ¿no? Y también puede ser fichas, objetos, ¿ya? Y hay que tener en cuenta las condiciones que nos dan, ¿está bien? A veces leemos, ah, ya hacemos así, y más abajito había una condición. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a iniciar con un problemita de mover fichas u objetos, ¿ya? Miren, dice ahí, en la figura mostrada, las operaciones combinadas se deben realizar con los números que se encuentran en cada una de las cinco fichas cuadradas. Moviendo adecuadamente solo las fichas. ¿Cuál es el mínimo número entero que se puede obtener? Cuando le dicen mínimo número entero, ¿ya? Cuando dice mínimo número entero, entonces nosotros podemos pensar, pues, este, en los números negativos, ¿ya? En el cero, ¿ya? O los positivos, ¿está bien? Porque entero son todos, o sea, tercero, menos uno, menos dos, menos tres, hacia el menos infinito, uno, dos, tres, ¿ya? Porque a veces te dicen el mínimo número entero positivo. Ah, ya, cuando dice mínimo número entero positivo, buscaríamos el uno. Y si no se cumple, pasas al dos, al tres, y así sucesivamente, ¿ya? En cambio, acá te dicen libre, mínimo número entero, ah, pero ¿cuál será, no? Entonces nosotros diríamos, el mínimo número sería si me sale un negativo. Pero con los números que tenemos ahí, ya, miren, en el paréntesis tenemos una diferencia, ¿sí? Tendríamos, para que me salga negativo dentro del paréntesis, ustedes saben que está minuendo, sustraendo. Para que esto me salga negativo, ¿qué tiene que ocurrir? Que el minuendo sea más pequeño que sustraendo. O sea, que la suma de dos fichas de las presentes, ¿ya? Debe ser menor que una sola ficha. Entonces tú buscas y dices, a ver, las fichas con menor valor son el cinco y el cuatro. Cinco más cuatro es nueve. Pero hay una ficha que supera el nueve, y yo observo, y no hay. Entonces negativo no me va a salir. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió por qué no me puede salir negativo? Porque en esta suma, esta suma debería ser menor. Perdón, perdón, en este caso es siete. Los más chiquitos, los más chiquitos. La suma del cinco con el cuatro me da nueve. Yo lo pondría ahí porque es la menor suma que yo puedo tener. Y tengo que quitarle un número mayor a nueve. Pero no tengo. Por esa razón, negativo no será. Entonces, puede ser cero. Busquemos que sea cero. Si no lo logramos, pasamos al uno. ¿Está bien? Entonces, cuando te dicen mínimo número entero, ustedes pueden pensar en el negativo. Si no se puede dar, entonces pasamos al cero. Y si no lo logramos, al uno. Pero si te dice directo, ¿no? El mínimo número entero positivo, directo van a buscar ustedes el uno. Bien, chicos. Otro detalle. Esas son fichas. ¿Ustedes pueden hacer girar esa ficha? Ahora, si la giran, ¿qué obtendrían? Un nueve. Un nueve. Exacto. Puedes obtener un nueve. ¿Ya? Entonces, acá en la hipótesis, en ningún momento me dice que no puedo. Dice, en la figura mostrar las operaciones combinadas se deben realizar con los números que se encuentran en cada una de las cinco fichas cuadradas. No me dicen que las fichas no las puedo girar. Moviendo adecuadamente solo las fichas, ¿cuál es el mínimo número entero que se puede obtener? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, yo sí lo podría hacer girar. Pero hay problemas en el que te dicen que las fichas no pueden rotar, no pueden girar. Entonces, podríamos obtener nueve. Ahora, que si ya estás viendo que se puede hacer nueve, podríamos entonces, dentro del paréntesis, obtener el cero. Porque cero, no tengo ficha cero que reemplace a este ni a este. El cero debe salirme ahí en la resta. ¿Podemos, chicos? ¿Podemos? ¿Cómo obtendríamos cero? Claro. Acá, en esta suma, esta suma debe dar un número igualito al de acá. ¿Y cuál sería, chicos? Cinco más cuatro, menos nueve. Cinco más cuatro, menos nueve. Perfecto. Y es esa. ¿Ya? Ahora, te dicen, pues, que tienes que, en este caso, ¿ya? Obtener el menor número. Y, bueno, negativo no fue entero, ¿no? Cero, si lo logramos. ¿Ya? Ese es el menor que podemos obtener. Acá vamos a animarlo, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la E, ¿no? Porque no sale cero. Cero por cualquier otro número. Pues, en este caso, tengo al ocho y tengo al siete. Miren. Todo número multiplicado por cero me da cero. Así que ya no habría problema. Ya, como mencionó su compañera, el cuatro va a sumarse al cinco, ¿cierto? Y el seis le damos la vueltita, porque no me lo prohíben, y se convierte en nueve. Ahí están los números pintaditos, son los que se van a mover. Sacamos, entre el cuatro suma nueve. Dejamos el espacio, ¿no? En el sustraendo para colocar el nueve. Y me da cero. ¿Está bien? Listo. Vamos aquí a continuar. Me hablan ya, por lo que pasa que yo no puedo ver, antes podía ver mensajes, no sé. Como tuve problemas para ingresar, no sé por qué no puedo ver mensajes. O ustedes sí ven los mensajes. O sea, si escriben, yo no voy a poder leerlo. No veo. Ya. A ver. El ejemplo dos. ¿Ya? Otro tipo, miren. Ahora están con objetos, ¿no? Dice, la figura m está formada por veintiocho fichas del mismo tamaño. ¿Cuántas fichas, como mínimo, deben cambiar de posición en la figura m para obtener una distribución como en la figura n? ¿Ya? Ahora, si vemos, ¿ya? Aquí tenemos en el lado, en la figura m, una distribución, ¿no? Que ves acá, mirando como a la izquierda. Pero no es la misma que está cambiando de mirada. O sea, simplemente, ¿no? Lo han distribuido, ¿no? De esta forma. Así como ven acá en la, en m. Y me piden que me quede así como n. En estos casos, no es que vas a, vas a hacer lo siguiente. Ah, ya igualito. Acá tiene siete fichas. Te voy a hacer acá siete. Acá las siete y así. Porque serían un montón que tengo que ir llenando. Ustedes tienen que formar acá, en la figura original, ¿ya? Sacar la figura que tenemos acá. O sea, en este caso, tiene la forma de un triángulo. ¿Sí? Entonces, haríamos de esta forma. Acá, ¿sí? ¿Ya? Y después, acá. Acá tenemos este, ¿no? Acá me faltaría. Pero bueno, continuamos. Continuamos así, ¿ya? Y vemos, ¿no? Este, en este caso, uno, dos, tres, cuatro. Acá habría uno, dos, tres, cuatro. Hasta acá. Ahí está. Ya. Entonces, quiere decir. Que las fichas. Ah, pero voy a arreglar esto. Se me fue la mano. Las fichas, chicos, que han quedado fuera del triángulo que estoy ahí pintando. Son las que van a cambiar de lugar, ¿no? Porque yo estoy sacando una figura, así, triángulo, como ven acá. Que se parece a la figura de N. Entonces, este de acá, ¿ven? Me ha quedado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete fichas. Esta ficha de acá, yo lo puedo colocar acá adelante. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, esta de acá. ¿Ya? Entonces, lo podría colocar acá. Así. Como que lo manché. Espérense, espérense. Voy a colocarlo de otro colorcito, ¿ya? Porque como le he puesto de rojo, como que no se ve. Ya. Una. Esta. Yo lo pongo acá. Pero todavía me falta, ¿no? Miren. Según acá me falta esta ficha, entonces cogería una de acá. Ahí está. Luego hago lo mismo acá. ¿Está bien? Uno, dos, tres, de acá. Uno. A ver. Acá me falta uno, ¿ya? Acá me falta. Porque cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Falta uno acá y falta uno acá. Así. ¿Ya? Me guío de esto, miren. Cuentas acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ves? Me faltaba uno. Siete. Lo mismo hacia acá. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Y paradito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está completo. Esas siete fichas que han quedado fuera son las que van a ayudar a formar, ¿no? A completar los espacios que habían quedado en blanco y obtener la figura. Ahí está, miren. Marcamos. Y se completa. Y listo. Ahora pasamos a otro ejemplo. ¿Qué es el trasvase? Es lo que le mencioné con respecto a pasar líquido, ¿ya? Tenemos en estos problemas de trasvases, hay que tener cuidado en las condiciones que nos dan, ¿ya? Miren. Dice, se tiene un envase lleno con 31 litros de leche, del cual se desea separar 14 litros. Como el envase no tiene marcas para medir, no, para hacer mediciones, se empleará dos garras vacías cuyas capacidades son de 19 y 12 litros. Ustedes de repente en casa tienen jarras, ¿no? Unas jarras que tienen unas rayitas dentro que nos indican medio litro, un litro, litro y medio, dos litros, ¿ya? O sea, estos envases son los que nos mencionan, no, o las jarras, no tienen esas marcas. O sea, tú no puedes decir, o sea, tener un envase, digamos, ¿no? Un envase, algo así, digamos, un envase, lo inventamos. Y decir, ah, ya, este tiene capacidad 10 litros, pero más o menos por acá hay 5. Ojo, no lo puedes, ¿ya? No lo puedes afirmar. Ya, entonces, jarramos esto. Ya, tampoco, ojo, no tiene marcas y tampoco puede decir más o menos tanto. Ahora, tú podrías tener un envase de capacidad 19 litros y de repente le puedes llenar 12 litros y 12 litros, dice más o menos por acá. Lo llenas, ¿ah? Llenando el otro. No puedes hacer lo siguiente, ah, ya, voy a marcar acá por si acaso hasta aquí es 12 para utilizarlo. Tampoco, ¿ya? No tienen marcas ni tampoco puedes hacer marcas. Dice, sin desperdiciar la leche en ningún momento, ¿cuántos trasvases se tendrá que realizar como mínimo para obtener los 14 litros en uno de los recipientes? Ya, este, yo les mencionaba sobre estos, este, envases irregulares que no tienen marca, que solamente puedes garantizar que lleno tiene la capacidad que te mencionan. Pero no vaciando y más o menos al ojo, acá hay la mitad, no podemos hacer nada de eso, ¿eh, chicos? Ahora, este, hay situaciones en las que, o problemas de trasvase, en los que sí yo puedo girar mi envase y decir más o menos acá me queda la mitad. Ya, pero ¿saben qué casos son? Es el caso en que me mencionan que tengo un cilindro recto, ¿ya? A ver, vamos a poner, cilindro recto, además transparente. Ya, en este caso, si te mencionas, pues, que el envase que vas a usar tiene la forma de un cilindro recto, este recto, y además es transparente, entonces ahí pueden hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿ya? Pongamos que acá tenemos lleno, 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 tenemos este 10 litros, ¿sí? Entonces, ustedes lo inclinan y como es transparente, ustedes van a ver que acá, ¿no? Se hace esto, justo en la diagonal, así, que queda acá el líquido, ¿ya? ¿Qué significa? Claro, que como has girado, lo has inclinado, ¿ya? En otro envase, ya sea, bueno, acá estás vaciando, ¿no? En otro envase que tenga la misma característica o simplemente me sirva de depósito para separar nada más y no lo voy a utilizar para nada más, ¿ya? En ese caso, ¿qué sucede? Que este de acá, ¿ya? Este líquido, tatatata, que ha caído acá, va a ser la mitad. Es decir, que este es 5 litros y acá te quedan 5 litros. ¿Está bien? Separa exactamente la mitad, ¿ya? ¿Hasta ahí está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Se atendió esa situación? ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Primero. Que como no puedo ver, no puedo ver mensajes. Sí, se lo escuchan bien. Gracias, Flavia. Sí, por favor, es que no puedo ver los mensajes, sino sería más fácil para mí, ¿no? De repente algunos no tienen este micrófono. Ya. Ahora, miren esto. Yo les dije que cuando le inclinan queda la mitad, pero la mitad de qué? De la capacidad, ¿ya? De la capacidad. Y ahora le pongo otro ejemplito acá. Supongamos que la capacidad de estos 8 litros, ¿ya? Y no me dan todo lleno. Me dicen que el líquido que tenemos es 6 litros. Así. ¿Ya? Pero el cilindro tiene la forma de un cilindro recto y es transparente. Ah, ya. Entonces, si cumple esas características, yo lo puedo doblar. ¿Ya? Lo inclino. Observo acá. Acá. El líquido queda justo acá en la diagonal. Ta, 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 ta. ¿Me podrían decir cuál es la cantidad de líquido que hay acá? ¿Cuántos litros hay acá? Lo que ha quedado. ¿Qué? 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 En 3. En 3. ¿Saben qué sucede? Que no es 3. ¿Cuál es la capacidad del envase? 8. 8. ¿Y la mitad? 4. Entonces, lo que cae es 2 litros. Así, chicos. ¿Ya? ¿Está bien? Por eso le estaba repitiendo. Si es un recipiente que tiene la forma de un cilindro recto y transparente a la hora que ustedes lo inclinan y ven que la línea como es transparente puedes ver, ¿no? Que el líquido justo queda ahí en la diagonal. Entonces, quiere decir que exactamente ya tienes la mitad de la capacidad del envase. Claro, si está lleno el envase 10 litros no hay problema. 5. Y trasvasas 5. Pero si te dan un recipiente de 8 litros y tienes solamente 6 cuando tú lo inclinas lo que te va a quedar que es la mitad de la capacidad o sea 4. Ah, pero tenía 6. Y quiere decir que esos 2 litros cayeron al otro envase. ¿De acuerdo, chicos? Voy a poner así. Ya. Bueno, si quieren háganlo una captura. Voy a borrarlo. Voy a borrar, ¿ya? Voy a dar un previo. Ya, ahora sí. ¿Qué nos dice nuestro problema? Bueno, nosotros no tenemos un trasvase pues de un pero un envase que sea que cumpla las dos condiciones que hemos mencionado, ¿no? Que sea de forma de un cilindro recto ni que sea transparente. es irregular no tiene marcas ni podemos hacerle las marcas, ¿ya? Y necesitamos tener 14 litros, ¿ya? Entonces vamos a ver acá o sea, el previo el borrador, ¿ya chicos? Miren este es mi envase de 31 litros y está lleno está lleno de leche, ¿ya? Aparte me dan dos jarras vamos a dibujar nuestras jarras así cuya capacidad es 19 litros y otra más pequeña cuya capacidad es 12 litros. Ahí está. Dice el envase y las jarras son de forma irregular además las jarras no tienen marcas para hacer mediciones ni se permite hacer marca alguna. Bueno en líquido este tiene ya 31 litros este tiene 0 y 0, ¿ya? lo que está arriba es la capacidad lo que está demoradito es la cantidad de líquido que tienen inicialmente. Ahora si tú deseas obtener 14 litros a ver yo observo y sé que 14 litros no va a quedarme en el envase de 12 ¿está bien? ¿ya? Esos 14 no me van a quedar en el envase de 12 eso podría quedarme en el envase de 19 y aquí es donde hacemos el análisis miren supongamos que acá ya están los 14 litros ¿ya? miren cómo vamos a hacer ya vamos a ir retrocediendo si consigo 14 litros saber que hay exactamente 14 litros pero si esa si esa jarra tiene capacidad de 19 litros entonces para que me quede 14 ya porque no tiene marca no tiene marca quiere decir que ha retirado 5 litros estos 5 litros ha sido retirado en otro envase y yo que tengo ahí tengo mi jarrita de 12 ¿ya? miren cómo vamos haciendo el análisis ¿ya? bueno el pedido o lo que se desea los 14 litros puede quedar no puede estar en la jarrita de 19 litros ahí está le dibujé 14 pero para que me quede 14 quiere decir que de la jarra de 19 litros se ha retirado 5 litros y para retirar 5 litros entonces quiere decir que yo estoy segura ¿ya? que en la otra jarra la jarra de 12 le he tenido que completar con 5 litros pero si su capacidad es 12 como yo sabía ¿no? como me aseguro de que efectivamente al pasarle 5 ¿no? ¿está bien? se llenó porque cuánto tendría que haber tenido de líquido o bueno haber de contenido en esta jarra a ver chicos ¿qué dicen? para yo llenar 5 litros ya llenar y estar segura segurísima que sacó 5 litros quiere decir que acá esta jarra de 12 ¿cuántos litros ha tenido que tener? para asegurar que lo llena 7 litros muy bien 7 litros ¿sí? ahí está entonces dices ¡ah! ya como estoy retrocediendo podemos decir yo necesito que esta jarra de 12 tenga 7 litros y a partir de ahí si tiene 7 litros la jarra de 12 entonces de la jarra de 19 después de llenarla yo hago y trasvaso ¿no? y lo completo los 12 litros como tenía 7 lo estoy completando 5 quiere decir que la jarra de 19 ha salido exactamente 5 y me quedé con 14 y acá viene la parte ¿no? del análisis porque yo estaba retrocediendo allá necesito encontrar 7 litros ¿ustedes pueden conseguir 7 litros? con lo que tienen ¿pueden conseguir 7 litros? sí sí acá puede ser de manera aritmética ¿cómo consigo 7? miren las capacidades que tenemos los que me dijeron que sí ¿cómo lo harían? del 31 litros le paso a 19 litros y luego le paso el de 19 al 12 y me quedo 7 perfecto Nicole así es de o sea primero del 31 le quitas 19 ¿no? le vas a pasar 19 entonces llegas a tener 19 y menos 12 tiene 7 ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer chicos es conseguir los 7 litros ya le voy a hacerlo por acá bueno eso de acá es mi análisis mi dibujito que me ayuda bastante ya con la práctica ustedes ya ven el problema y van a saber cómo resolver ya miren como decía su compañera tengo 31 lleno vacíos entonces lo primero que vamos a hacer es del 31 lo llenamos el de 19 entonces me quedaría acá 19 este sigue siendo cero y acá 12 y luego me dice y de 19 paso ¿no? voy a llenar el de 12 entonces me quedaría ahí acá 12 acá 7 y acá 12 pero en mi análisis ya en mi análisis ¿en qué jarra tenía que estar los 7 litros? recuerden recuerden que su capacidad de este es 31 este es 19 y de este es 12 ya miren mi dibujito ¿qué jarra es la que tenía que tener los 7 litros? solo ya me le jarra de no sé 19 de 12 litros así nada más ahorramos acá de 12 litros claro de 12 litros ¿está bien? pero ¿está en la de 12 litros? no está en la 19 ¿qué podemos hacer? tenemos que desocupar la jarra de 12 litros ¿cómo lo desocupamos? pasamos esos 12 a la jarra de 31 ¿está bien? y vas a marcar acá haces esto para que puedas liberar ¿ya? liberar acá tienes 24 7 0 y ahora sí está libre la jarra de 12 entonces pasas los 7 acá 0 24 y entonces hemos llegado a esta situación tengo mi jarra ¿no? mi jarra de 12 litros lleno con 7 litros de leche 7 nada más ¿y qué buscamos nosotros? que en la jarra de 19 me quedé en 14 entonces ¿qué vamos a hacer? llenamos la jarra de 19 ¿sí? entonces si llenamos pasamos acá en la jarra grande me va a quedar 5 acá 7 y ya el último entonces si tengo 19 y la jarra de 12 está incompleto solamente con 7 litros la completamos miren la completamos y ahora sí ¿no? hasta todo su capacidad llega a 12 ¿y con cuánto nos quedamos acá? con 14 y ya está hemos conseguido el pedido ¿cuántos trasvases? 1 las flechitas rojas 2 3 4 5 6 ¿está bien? ¿qué tal chicos? ¿entendió? ok voy a borrar ya voy a borrar y este vamos a pasarlo en limpio ¿sí? lo que está tipeadito voy a borrarlo entonces ahí está ya está ahí está miren el envase de 31 y mis jarras en líquido tiene 31 y los otros están con 0 litros pasamos acá 19 luego pasamos acá del 19 al 12 y me quedé con 7 necesito la jarra de 12 litros con los 7 litros entonces tiene que estar vacío damos acá luego el de 7 lo pasamos al de 12 ya y acá ya viene la última parte lleno el de 19 y como la jarra de 12 está incompleta solo tiene 7 litros si yo lo lleno hasta su borde estaría seguro de que he llenado 12 litros o sea 5 litros más que le falta ¿no? para completar y esos 5 litros se resta al de 19 y nos queda 14 ahí está chicos entonces es un ejemplo de trasvase ahora vemos el ejemplo número 4 ya dice 5 hermanos y una y una canoa se encuentran en la misma orilla de un río caudaloso y necesitan cruzar la otra orilla en una pequeña canoa la canoa solo puede cargar 100 kilogramos Alex pesa 90 Brock pesa 80 Chris pesa 60 Dusty pesa 40 y Miguelito pesa 20 kilos si todos saben remar pero ninguno nadar ¿cuántas veces como mínimo debe cruzar la canoa el río de una orilla a otra para que todos pasen a la otra orilla? bien son 5 personas ya 5 hermanos acá tenemos Alex ya Brooke Chris Dusty y Miguelito ya nos están mencionando el peso de cada uno 100 kilogramos 90 90 kilogramos no perdón 100 es la canoa estoy cambiándole de peso al hermano a Alex ya pongo por acá este él pesa 90 ya Brooke 80 Chris 60 Dusty 40 Miguelito 20 ya pero peso máximo que soporta ya la canoa es 100 ya es 100 ahí está seguimos con la lectura ya me dieron los pesos de los hermanos todos saben remar ya entonces para evitar no no pero miren el pequeñín que pesa 20 kilos Miguelito de 20 kilos debe ser pequeñín no entonces pero sabe remar ya ninguno nadar porque puede ser ah ya miren este yo nosotros vamos en la canoa y tú pasas tú cruzas el río nadando no se puede hacer eso dice no saben nada cuántas veces como mínimo debe cruzar la canoa de no de una orilla a otra entonces a ver chicos si te está diciendo que la canoa soporta solo como máximo 100 kilogramos en el primer viaje no podríamos enviar a Alex porque si en el primer viaje tú mandas a Alex porque pesa 90 kilos va a ir solo y si se va solo con la canoa quien lo va a regresar la canoa se quedaría ¿no? en la otra orilla y nadie regresa y así los demás los otros cuatro hermanos no podrían cruzar entonces por el peso que tiene Alex ya cuando él cruce se tiene que asegurar que en la otra orilla exista alguien que va a traer la canoa ya entonces observando peso máximo 100 qué hermanos o sea o díganme si quieren con los pesos ¿no? los pesos de qué hermanos pueden ir en el primer viaje ya sé que Alex no lo puede enviar va solito sí puede cruzar pero nadie más se salva nadie más cruza pues entonces a él no ¿a quiénes podríamos enviar? ¿no? hasta 100 kilos nada más soporta la canoa eso quiere decir que de repente si exageras en el peso se puede hundir ¿no? a ver ¿a quiénes enviarían chicos? B y M ¿a los que pesa? M Miguelito 20 y B ¿no? 80 ¿sí? puede ser sí está bien le pongo el peso ya yo sé que representa a Brooke y a Miguelito está bien pesan 100 soporta ¿ya? entonces uno se queda ya cualquiera dejamos el de 80 no hay problema y nos aseguramos que cuando enviemos a Alex va a regresar ¿ya? el de 20 ¿ya? entonces él va a regresar y ahora ahí acá le vamos a poner tercer viaje entonces nuestro problema era que Alex solito tenía que viajar ¿no? entonces enviamos a Alex el de 90 kilos llega acá y el de 80 kilos o sea Brooke va a regresar con la canoa para que el resto se salve ¿ya? bueno se cruce ¿no? no dice que están en peligro entonces por acá tendríamos ya se fue Alex nos estaría quedando Brooke de 80 Cris de 60 Dustin de 40 y Miguelito de 20 ¿ya? en el quinto viaje como ya pasó Alex de 90 ya se quedó acá en la otra día entonces podríamos enviar a otra parejita que la cuyo peso no supere los 100 ¿está bien? podríamos enviar a 60 y 40 o sea a Chris con Dustin ¿no? o Dustin así se queda uno o sea acá ya estaba el de 90 ahora se va a quedar cualquiera ya 60 o 40 regresa a 40 con su esperense acá lo cambie de color ya regresa el de 40 ya cruzó 90 y 60 llega acá y acá los está esperando el de 20 y el de 80 y llega el de 40 en el séptimo viaje puede viajar 80 con 20 ¿no? acá estaba el de 90 ha llegado 80 20 y quedó 60 pero como en la otra orilla ha quedado el de 40 ¿tú crees que es posible regresar al de 80? está solito en la otra orilla el de 40 se ha quedado solito si pasamos al de 80 chicos no lo va a ayudar a cruzar porque pesa 80 y 40 y superó los 100 entonces el que va a traer la canoa no puede ser de 80 puede ser el de 20 o el de 60 cualquiera porque ustedes saben que todos saben remar ¿no? pero tienes que asegurar que el peso no supere 100 entonces enviamos al más ligero el de 20 kilos ¿ya? y entonces ahora está el de 40 con el de 20 y en el noveno viaje lo van a hacer cruzar los dos y toditos pasaron a la otra orilla ahí está entonces en esta pregunta en el ejemplo 4 ¿ya? se tiene que realizar 9 viajes para asegurarnos que todos han cruzado ¿no? el río entonces voy a borrar acá para pasarlo en limpio con ramos yo le he trabajado con los pesos ¿ya? podías trabajar también con las iniciales ¿está? los hermanos y sus pesos respectivos entonces acá en el primer viaje mandábamos el de 60 con 40 uno de ellos se quedaba y el otro regresaba entonces dejamos el de 40 y regresa el de 60 como hay alguien en la otra orilla que puede traer el bote con la canoa después de cruzar Alex que es de 90 kilos lo mandamos ¿ya? porque ya sé que Justin lo va a regresar ¿ya? ahora nos han quedado 4 y ustedes saben que entre esos 4 hacen parejita así parejita que llega a 100 ¿no? así también puede ser C con M así pero pueden ahí juntarse y no hay problema por el peso ahora enviamos a dos de ellos enviamos otra vez a C a D se queda uno de ellos ¿ya? saben que es cualquiera pues dejamos al de 40 y regresa el de 60 y ahora mandamos el de 80 a 20 porque 80 porque 80 con 60 se pasa ¿ya? ahí está 80 y 20 se fueron y podemos regresar como les dije al de 20 o sea Miguelito ¿ya? o a Dustin que pesa 40 porque con 60 llega a 100 con 20 con 40 ¿no? y con 20 a 80 o sea cumple la condición mandamos a caer el 40 no hay problema y listo nueve viajes chicos bien con esto bueno hemos terminado los ejemplos y vamos a empezar con los ejercicios ¿ya? ahí está para la captura y hasta acá está el ejercicio 1 dice en la figura mostrada las operaciones combinadas se deben realizar con los números que se encuentran en cada una de las 6 fichas cuadradas sin cambiar de posición los signos ¿cuántas fichas se debe cambiar de posición como mínimo para que el resultado de la operación sea 4? o sea las operaciones se mantienen el más menos entre se mantienen ¿ya? pero las fichas pueden cambiar de posición ahora te dicen que el resultado debe darte 4 entonces así como está esta es una operación combinada ¿no? 1 más 4 tercios ¿está bien? estoy escribiendo así este es 2 ya sin la ficha ¿no? como número 7 quintos si sumamos fracciones 1 más 4 tercios ¿no? sí es como que acá tenemos el 1 bueno otra forma también de sumar fracciones es que multipliques ¿no? tanto al numerador y denominador del otro número el que está suelto por el denominador este por 3 es como multiplicar por 3 sobre 3 así ¿no? esto sería 3 4 7 7 que es lo mismo que iba a hacer yo quería hacerlo de esta forma acá hay un 1 ¿cómo se resuelve la suma de fracciones? se multiplican los denominadores y después se hacen aspa 3 por 1 3 más 1 ahí está 7 tercios entonces acá tendríamos 7 tercios estoy primero hallando lo que tenemos ¿ya? luego a ver ¿y 2 menos 7 quintos? ¿ya? 2 menos 7 quintos ¿cuánto resultará? 3 quintos 3 quintos claro 10 3 quintos o sea que se simplifica el 3 y me queda 7 quintos lo cual no es 4 pero nos ayuda a saber ¿no? ¿qué podríamos cambiar de lugar? ¿ya? muy bien ¿ya? ya miren así como está ya sabemos que jamás me va a dar 4 tenemos que hacer un cambio en estos problemas a veces lo que se cambian del lugar son los numeradores yo sé que 4 4 puede ser 2 por 2 4 es igual a 1 por 4 o 4 por 1 ¿sí? pero en este caso no siempre va a quedar dentro de un paréntesis un entero puede ser miren yo le pongo un ejemplo acá este digamos le pongo 8 quintos y acá 5 medios 8 quintos no es un entero 5 medios no es un entero pero a la hora de multiplicar ¿cuánto me da? multiplicación de fracciones es 8 chao 5 y me quedaría 4 ¿se dan cuenta? y no necesariamente cada paréntesis es un entero no es ni 2 ni 4 ni 1 ¿ya? entonces vamos a mover nos quedamos con los este con este sumando y con el denominador 3 es así y los únicos de este numeradores es 4 con 7 si yo pongo el 7 acá y el 4 acá a ver que resulta a ver 1 más 7 tercios 10 tercios 10 tercios perfecto y 2 menos 4 quintos 6 quintos muy bien y si multiplicamos ¿qué me queda? 4 4 lo conseguimos ¿cuántas fichas cambiaron de posición? 1 2 y la clave será la C ¿ya chicos? entonces vamos este voy a borrar ya la clave D ahí está y voy a ponerlo en limpio a ver se borró acá ya pero recuerden que aquí como lo hice ¿no? 7 tercios esto esto no salió voy a borrar esto le comento a sus compañeros ya este salió 10 tercios y el otro ¿sí? 6 quintos lo cual me dio 4 ¿ya? ahí está verificado dos fichas nada más tenemos que cambiar de posición ya vamos al ejercicio 2 ¿está bien hasta ahí chicos alguna pregunta? por su mandito nomás me ponen así para saber que está todo claro ok gracias Evelyn Clavia ahí está su compañero también gracias continuamos dice sobre una mesa Maxus ha dibujado un hexágono regular 6 cuadrados y 2 triángulos además ha colocado 9 fichas circulares cada uno con un número como se muestra en la figura ¿cuántas fichas debe cambiar de posición? como mínimo sin que no sin que quede ficha suelta de tal manera que el producto de los números en las fichas que se ubican en regiones adyacentes que compartan un lado no sea mayor que 15 a ver dice las regiones adyacentes ya adyacente por ejemplo es acá este hexágono que ven el hexágono la región del hexágono con la región de este cuadrado que bueno el hexágono que contiene a 2 y el cuadrado que contiene a 8 ¿sí? esos son adyacentes pero te dice que el producto de los números o sea 8 por 2 no debe ser mayor que 15 y 8 por 2 es 16 y el 2 y el 2 con quien más no está cumpliendo la condición con que otra región que contiene otro número no está cumpliendo el 2 con el 9 con el 9 muy bien porque con el 4 8 6 por 2 12 con 7 14 muy bien entonces el 2 está molestando ahí porque tiene a sus dos vecinos y con ellos no está cumpliendo la condición entonces no debe ir el 2 debe ir un número más pequeño ¿y qué número más pequeño tenemos? 1 el 1 entonces cambiamos de lugar ¿ya? acá pasamos el 1 y lo ponemos en limpio y acá el 2 vamos a ver el 2 altera acá sus vecinos 2 por 4 8 2 por 6 12 estamos bien seguimos analizando ¿ya? por acá abajo 7 por 3 ¿qué pasó? no cumple ¿cierto? ¿está bien chicos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no podemos permitir eso a ver chicos como es 21 tenemos que cambiar ¿ya? ¿a quién creen que tenemos que moverlo? de ahí ¿ya? ¿al 7 o al 3? al 7 al 7 muy bien entonces ¿con quién? con 6 no con 9 no con el 4 con el 4 entonces acá pasa el 7 y acá el 4 4 por 3 12 7 por 2 14 y muy bien encajó ¿ya? entonces ponemos acá en limpio justo mira vamos a marcar los que cambiaron ahí está animado se cambió se cambió y como la pregunta dice ¿cuántas fichas deben cambiar de posición? como mínimo son 4 la clave es C ¿ya? bien chicos creo que le toca su break ¿no? ¿está bien? 5 y 50 nos quedamos ahí son este 10 minutos de break ¿de acuerdo? listo bien jóvenes continuamos ¿me escuchan verdad? a ver ¿me confirman? si me están oyendo ah ya gracias listo ya nos habíamos quedado en el ejercicio 2 ahora vamos al ejercicio 3 tras base ¿ya? dice Naomi tiene un recipiente totalmente lleno con 35 litros de vino y otros 3 recipientes vacíos cuyas capacidades son de 3 de 5 y 10 litros los 4 recipientes son de forma irregular y además no tienen marcas para hacer mediciones ni se permite hacer marca alguna si necesita medir exactamente 9 litros de vino ya en uno de los recipientes un ratito estaba bajando mi batería ya entonces este habíamos mencionado que no tiene marcas para hacer mediciones ni permite hacer marca alguna si necesita medir exactamente 9 litros de vino en uno de los recipientes sin desperdiciar vino ¿cuántos tras bases como mínimo debe realizar para obtener lo deseado? ya entonces igual que el ejemplo no tienen marcas son de forma irregular ya tú puedes tener acá tu recipiente voy a ponerlo así ¿no? de 35 litros está lleno ya y tengo por acá otros recipientes uno de 3 litros ¿ya? un poquito el otro más grande lo estoy poniendo así porque como hay forma irregular para que no porque no voy a pensar que estoy haciendo pues un un envase regular ya y otro así de 10 estos están vacíos acá tiene 35 0 0 0 ¿ya? necesitamos conseguir exactamente 9 litros de vino ¿ya? 9 ¿está bien? entonces ¿en qué recipiente quedaría los 9 litros? en el de 10 en el de 10 y entonces hacemos nuestro análisis por acá abajito ya miren este es de 10 litros para que me quede 9 es hasta acá 9 ¿ya? tendríamos que retirar un litro ¿cierto? y ese litro tendría que irse a un envase ¿ya? a un envase para completar ya lo borré yo no sé todavía el envase ya porque el envase puede ser de 3 o de 5 litros la capacidad ¿no? pero este litro que queda acá tiene que salir y llenaría acá y como les mencionaba si el recipiente fuera de capacidad 3 litros entonces quiere decir que hay 2 litros 2 litros y si el recipiente es de 5 litros o sea que estaría lleno 4 litros ¿qué es más fácil para ustedes? ¿conseguir 2 litros o 4 litros? observen lo que tienen 2 ¿no? ¿cierto? 2 ahí al ojo ¿no? estás mirando 2 ¿por qué? porque tengo el envase de 5 y de 3 lleno el envase de 5 lo paso de 3 y obtengo 2 litros ¿ya? entonces me conviene trabajar con el envase de 3 que tiene lleno 2 litros ¿ya? ese es mi análisis y como ya les había mencionado ¿no? para yo asegurar que del envase de 10 que está lleno salga 1 litro quiere decir que ese litro tiene que llenar ¿no? a un envase hasta toda su capacidad y en este caso si hubiera sido de 5 litros tendrías que conseguir 4 y como es de 3 tienes que conseguir 2 litros y vamos a ver acá cómo conseguimos los 2 litros lo mencionamos ¿no? llenamos el de 5 ya me quedo acá 30 0 5 y luego de 5 lleno el 3 ya y tendríamos y tendríamos acá ¿no? este vaciamos y acá quedaría 3 lo llenaste y acá te queda 2 pero el envase que debe contener los 2 litros es el envase de 3 litros y sin embargo estos 2 litros están en el envase de 5 ¿ya? entonces aquí tenemos que pasar esos 2 litros al envase de 3 pero está lleno entonces tenemos que liberarlo pasamos estos 3 litros al de 30 tendríamos 33 quedó 0 2 0 y ahora sí los 2 litros pasamos al de 3 2 0 0 33 ¿ya? y bueno ya tenemos ya los 2 litros en el envase de 3 en el recipiente de 3 litros y sabemos que le falta un litro para llenarlo y ese litro va a salir del envase de 10 así que vamos a llenar el envase de 10 me quedaría 23 vamos a llenar un ratito ¿ya? 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 y el último ¿no? pasamos acá lo completamos 3 ya ahí está chicos ¿cuántos trasbases? las líneas que hemos hecho de amarillo contamos ¿no? 1 ¿no? 1 2 3 4 5 6 ¿ya? y nuestra clave sería la letra C voy a borrar chicos ¿ya? para ponerlo en limpio ¿ya? y vamos a ver la animación llenamos el de 5 claro acá el orden está cambiado ¿no? yo le hice 3 5 10 llenamos el de 3 nos quedamos con 2 pero los 2 litros deben estar en el envase de 3 tenemos que dejarlo vacío ¿no? para poder tener espacio y ahora sí llenamos el de 10 y como el envase de 3 litros le falta completar un litro para estar ¿no? toda su capacidad entonces le pasamos acá un litro y nos quedamos con 9 listo la clave no son 6 ¿no? la clave es C ¿ya? vamos a corregir acá un ratito este es el error de tipeo como dicen clave C ¿ya? y ahí ahora vamos a ir ya al siguiente ¿qué pasa? ahí está clave C ¿ya? ejercicio 4 dice Matías Matías tiene 3 recipientes cilíndricos rectos y transparentes cuyas capacidades son 7 4 ¿ya? vamos a borrar esto miren 7 litros ahí está incluso nos han dado los envases ¿ya? 7 4 1,5 además el recipiente de 7 litros contiene 5,5 o sea no está completo ¿ya? pero estos recipientes cumplen la característica de ser de forma cilíndrica rectos y son transparentes ¿se acuerdan que les mencioné en el ejemplo cuando estamos ante este tipo de recipiente se nos es permitido inclinarlo ver ¿no? en la línea diagonal que queda pues el líquido y asegurarnos que nos quede exactamente la mitad de la capacidad de la capacidad no necesariamente del contenido porque saben que a veces pues como ven acá no está lleno no está completo ¿sí? entonces vamos a ver acá ahí está 7 su capacidad si le inclinamos ¿ya? voy a dibuj no voy a dibujarlo acá voy a dibujarlo y de ahí lo hacemos bien limpio ya recipiente cilíndrico recto está lleno solamente hasta 5,5 pero su capacidad es 7 litros ya si lo inclinamos queda así ahí chicos ¿cuántos litros quedan acá? acá que estoy pintando lo de azul 2 2 aquí o 2 en el que va a caer o sea a 3,5 ahí ajá y 2 acá si me faltó dibujar 3,5 muy bien así como en su compañía 3,5 porque 7 es la capacidad total la mitad 3,5 pero tenía 5,5 entonces ¿dónde están los otros dos? acá cayó acá está ¿sí? ahora este recipiente su capacidad es 7 ¿ya? estos dos litros ¿en qué recipiente tiene que haber caído? porque por la capacidad nada más en el de 4 claro en el de 4 en el de 1,5 no porque es menos ¿sí? y miren tienes 2 litros y a ti te están pidiendo medio litro ¿cómo conseguimos medio litro? te está quedando todavía disponible el recipiente de litro y medio está vacío ya ¿qué dicen? este tiene 2 ese pasaría de 1,5 claro lo llenas al de acá ¿cierto? lo llenas completamente y te quedas con medio litro ¿ya? listo voy a borrar voy a borrar el dibujo ya sabemos de acá llenas este que es 1,5 y te va a quedar en ese envase medio aquí no tienes que hacer ya de la diagonal nada porque su capacidad completa del tercer recipiente es de 1,5 ¿ya? y tú tenías en el recipiente de 4 2 litros llenas el de litro y medio y te quedaste con medio litro que era el pedido ¿ya? ¿ahí está? ahora sí si están viendo mi pantalla todavía ¿verdad? sí gracias bien como vimos acá llenamos pero ustedes saben cómo lo llenamos ¿verdad? voy a dibujarlo como lo he borrado pero que ahí sale directo voy a pintar acá ¿sí? y este mismo lo inclino mejor de frente inclinado de 7 litros acá ¿ya? lleno lleno esto es donde ha caído a este envase de acá ¿ya? ahí está este va a ser el de 4 litros pero lo que cae acá te queda 3,5 y acá 2 ¿ya? ahí está para que vean de dónde salió el 2 eso sí lo voy a dejar ahí ¿ya? 2 y luego que tiene 2 acá y como este tiene litro y medio pasamos y ya está el pedido solo 2 profesora ¿cómo se refirió 2? ¿cómo llegó 2? ¿sí? sí sí ya a ver acá bajito a ver voy a voy a ponerlo ya y lo que voy a hacer acá voy a hacer otra vez acá el dibujito ya un ratito un ratito voy a hacerme espacio voy a hacerle espacio acá para que el dibujo quede mejor ya estoy haciendo con espacio para que acá quede solamente 2 he hecho lo siguiente tú tienes el envase ya cuya capacidad es 7 litros esta es su capacidad pero está lleno de líquido solamente ya solamente hasta 5,5 nada más no está completo 5,5 litros 5,5 litros pero su capacidad es 7 ahora este recipiente es tiene la forma de un cilindro recto y es transparente y en el ejemplo al inicio que empezamos el ejemplo de trasvase yo les expliqué cuando un recipiente es de forma cilíndrica es recto y transparente pueden ustedes hacerlo girar o inclinar inclinar girar no inclinar y cuando ustedes observan como es transparente que el líquido queda así entonces te garantiza que la cantidad que está quedando ahí es la mitad de la capacidad la mitad de la capacidad o sea 3,5 ¿verdad? bien 3,5 y el recipiente tenía 5,5 entonces ¿qué ocurrió? que al inclinar ha caído o has hecho el trasvase no lo has desperdiciado acá no se está desperdiciando la leche tienes que haberlo hecho ¿no? caer en el otro envase este es de 7 litros y como va a caer ¿cuánto cae? lo que le falta a 3,5 para 5,5 o sea 2 litros y donde quien tiene el otro envase que tiene capacidad para guardar 2 litros es el de 4 litros pero lo que ha caído no es 4 litros solamente es 2 litros no le voy a poner la L para no confundir solamente voy a ponerle 2 ya ahí está así conseguimos los 2 litros ¿está bien? ¿ahora sí? y después simplemente llenamos el de 1 litro y medio porque teníamos 2 ¿se entendió? ¿se entendió cómo se han obtenido los 2 litros entonces? profesor ¿ya? ¿sí? ¿podría volver a repetir cómo es que logró pasar 2 litros al contenedor cuando tienes un recipiente cilíndrico recto y transparente ¿ya? tú lo puedes inclinar y cuando tú lo inclinas esto es en general ¿ya? si tiene esa característica cuando queda inclinado cuando queda así ¿no? cuando lo inclinas ¿se ve esto? este líquido que ustedes están observando tiene que ser exactamente la mitad del contenido perdón de la capacidad del envase la mitad de la capacidad total si nosotros sabemos que la capacidad es 7 litros y cuando lo inclinas quedó así entonces quiere decir que en líquido es 3,5 la mitad de 7 ¿sí? pero ese recipiente inicialmente tenía 5,5 entonces cuando lo has inclinado se ha derramado ¿cierto? pero no lo has derramado al suelo no lo has desperdiciado lo has hecho caer en otro recipiente y para que te quede ¿ya? y para que te quede 3,5 si antes de inclinarlo tenía 5,5 significa que la cantidad que has hecho ¿no? que caiga en el otro envase es de 2 litros suma 3,5 más 2 5,5 ¿ya? no es que no es que cuando lo inclinas vas a quedar la mitad del contenido vas a decir hay a la mitad de 5,5 no es la mitad de la capacidad del recipiente 3,5 pero si tenía 5,5 ¿qué pasó? el resto se pasó a otro envase ¿y cuánto? si te está quedando 3,5 quiere decir que 2 litros es lo que cayó en el otro envase ¿está bien? sí gracias profesora ya pasamos el ejercicio 5 ya dice 3 misioneros y 3 caníbales se encuentran en un mismo lado de la orilla de un río y han de cruzar el río en un bote en la que caben solo 2 personas ahí te están diciendo ¿no? el bote solo aguanta 2 personas soporta el peso de 2 personas si todos saben remar pero ninguno sabe nadar además debe de trasladarse de forma que en ningún momento los caníbales superen en número a los misioneros pues en tal caso se los comerían ¿cuántas veces como mínimo debe cruzar el bote de una orilla a otra para que todos logren cruzar al otro lado sin que los caníbales se coman a ningún misionero entonces en este problema hay que tener siempre en cuenta cada movimiento que ustedes hagan recuerden no pueden permitir ya que los caníbales el número de caníbales supere al número de misioneros porque se lo comen puede ser la misma cantidad o de repente más misioneros que caníbales pero no puedes permitir que les supere porque se lo comen ¿está bien? entonces en el primer viaje vamos a poner acá voy a poner acá este misionero 1 misionero 2 misionero 3 caníbal 1 caníbal 2 caníbal 3 ¿ya? ahí están y vamos a hacer los cruzar a ver chicos en el primer viaje primer viaje a ver chicos entonces en el primer viaje ¿a quiénes mandarían? ojo que el el bote soporta dos personas ¿quiénes serían estas personas que enviarían ustedes? díganlo para hacerlo ¿un misionero y un caníbal? ¿cómo? ¿un misionero? ¿y un caníbal? ¿así? ¿ya? entonces acá te quedaría misionero 2 misionero 3 caníbal 2 caníbal 3 ¿ya? ¿y luego qué hacemos? ya vamos a suponer que ya mandamos un misionero un caníbal hay que ver siguiente siguiente ¿quién regresaría? porque saben que el bote tiene que volver el misionero con esas fuerzas que el misionero regresen ¿cierto? porque si tú regresas al caníbal chao se comen a los misioneros vamos a ponerlo más chiquito acá ya miren cuando mandas a ellos acá se queda M2 voy a ponerle M3 caníbal 2 caníbal 3 ellos 4 se quedan cuando regresa no puedes no puedes hacer regresar al caníbal porque si el caníbal regresa quedarían 3 caníbales y 2 misioneros y se los comen entonces debe regresar el misionero y se quedó acá un caníbal estamos viendo estamos viendo no es que aquí este ya la la solución estamos analizando ¿qué pasaría si envían así? en el tercer viaje ¿qué harías? ¿a quién mandas? ha quedado 3 misioneros y los 2 caníbales un misionero y un caníbal un misionero y un caníbal ¿y sabes qué va a pasar? si tú envías a un misionero y a un caníbal acá está el segundo ¿qué va a ocurrir? llega a la orilla y se lo comen ¿cierto? ojo que usted puede decir ah no pero se lanza antes de llegar que lo lancen al caníbal ¿qué dice? que no saben nadar y es un río ¿ah? usted sabe que en el río te lanzas y te lleva la corriente ¿de acuerdo? entonces no puede ser ¿saben qué chicos? al inicio ustedes no podían enviar 2 misioneros porque se comen al misionero que se queda con los 3 caníbales ¿sí? podías enviar a un misionero un caníbal pero mira lo que sucede por esta parte ¿ya? entonces por ahí no me está funcionando entonces ya lo borré todo por acá tengo creo ahí está ya ¿a quiénes enviaríamos en el primer viaje? los caníbales exacto dos caníbales no funciona con lo otro ¿no? nos quedamos estancados ahí m1 m2 espérense voy a poner acá m1 m2 m3 y se quedó un caníbal si envío al caníbal 1 caníbal 2 acá me está quedando el caníbal 3 ¿ya? y en este primer viaje pasan los dos caníbales uno se queda y el otro regresa ¿ya? entonces acá tendríamos a tres a los tres misioneros caníbal 1 y caníbal 3 ya ¿a quién enviaríamos? ¿a otro caníbal? ¿solito? ¿o dos caníbales? dos caníbales claro los dos caníbales porque acá ya no acá acá hay uno porque de uno pues como que el viaje este se está desperdiciando ¿no? de uno en uno entonces pasa acá queda caníbal 2 caníbal 3 y que el caníbal 1 traiga el bote ¿ya? entonces acá tendríamos los tres misioneros y un caníbal el caníbal 1 ¿qué pasaría en el quinto viaje? ¿a quién me enviamos? dos misioneros claro dos misioneros porque acá se quedaría si mandamos misionero 1 y misionero 2 aquí se estaría quedando caníbal 1 con el misionero 3 ¿sí? acá le está esperando caníbal 2 caníbal 3 y es la misma cantidad dos a dos no se lo van a comer ¿ya? acá vamos a analizar bien tenemos caníbal 2 caníbal 3 misionero 1 y misionero 2 ¿sí? el número de misionero no importa ¿ya? le he puesto 1 o 2 puede haber sido antes de enviarle al 1 con el 3 o el 2 con el 3 ¿ya? acá chicos recuerden por aquí se quedó caníbal 1 con el misionero 3 y en el otro lado están caníbal 2 caníbal 3 misionero 1 y misionero 2 piensen bien ¿pueden ustedes enviar a uno solo? a un caníbal por ejemplo ¿lo pueden mandar de regreso? no se lo comen ¿no? puedes mandar un misionero tampoco porque en la otra orilla se queda un misionero con 2 caníbal se lo comen entonces ¿qué nos queda? ¿cuál es la otra opción? enviar a 2 ya no puede enviar de 1 en 1 no puede 1 no puede traer el bote sea caníbal o sea misionero se comen a un misionero en diferente orilla ¿ya? entonces tendrían que ir 2 personas ¿pero quiénes serían esas 2 personas? un misionero y un caníbal exacto un misionero y un caníbal ¿ya? y entonces tenemos caníbal 1 caníbal 2 con 2 misioneros vamos a ver acá acá se quedó un caníbal y un misionero ¿a quiénes se enviarían? ¿a quiénes aquí en chicos miren asegúrense que no se lo van a comer nada más dos misioneros exacto los dos misioneros porque acá se quedan los dos caníbales ¿está bien? ya entonces en ese caso acá llega miren los tres misioneros ya están acá ¿quién llevaría la canoa ahora? o el bote de regreso el caníbal el caníbal el caníbal claro el caníbal y miren se quedó en esta orilla separados ya como que los misioneros están a salvo ya completos ¿quién enviamos acá? a dos caníbales y no lo superan y después pasó ya ahora solamente se trabaja con bueno la tarea es cruzar los caníbales dejamos a un caníbal el otro regresa porque se ha quedado en la otra orilla un caníbal ¿no? caníbal uno entonces en el onceavo viaje va esos dos caníbales y terminó finalmente los seis llegaron a la otra orilla ¿sí? con once viajes pero ven el análisis ¿ya? yo sé que mira si nosotros logramos inicialmente que los tres misioneros estén en la otra orilla fácil ¿no? por ejemplo vieron desde la ocho hacia abajo los tres misioneros los caníbales nomás van a estar viajando pero inicialmente no podíamos mandar dos misioneros porque se quedaba un misionero con los tres caníbales y se lo comían ¿no? vimos también un caníbal con un misionero y en la tercera también no había forma ¿no? a quién enviar entonces pero si enviamos dos caníbales al inicio ahí sí ¿no? se podía ir analizando analizando y completar la tarea ¿no? de pasar a los a los seis vivos ¿ya chicos? bien voy a borrar y voy a poner la animación ¿ya? caníbales regresa uno con el bote están ellos ahora enviamos a los dos caníbales otra vez pasaron dos caníbales y uno regresa con el bote y acá mandamos a los dos misioneros ¿no? ahí están los dos misioneros que llevan el bote el análisis ¿no? aquí ¿no? si regresa un caníbal se comen al que quedó en la orilla uno si regresa un misionero se comen al misionero de la orilla dos entonces tienen que ir dos personas no pueden ir dos caníbales porque igualito se comen no pueden ir dos misioneros aunque podíamos regresar los dos misioneros pero ¿saben qué pasaría? estaríamos redundando porque ¿se acuerdan acá en este viaje? en este viaje que hemos hecho acá mandamos dos entonces mandar otra vez regresar dos misioneros es un viaje perdido los llevé a dos y traje a dos pues no se puede entonces uno de cada uno ahí está y en el siguiente ahora sí podemos enviar los dos misioneros fue la última parte me quedaron los tres misioneros en una orilla y los caníbales en el otro entonces la tarea de los caníbales en cruzar van dos de ellos uno regresa para llevar a su compañero ahí está chicos el último viaje la clave C seguimos el ejercicio 6 dice en la figura 1 los números representan la cantidad de ratones que había el día de ayer en cada una de las casas las cuales están conectadas dos a dos por un camino anoche cada ratón se mudó a alguna de las otras dos casas usando uno de los caminos mostrados miren acá te está diciendo que todos a cada uno de los ratones cambió de casa o sea está así originalmente la noche dicen un día un día un día un día anterior acá había 8 acá había 7 5 ya y después que se han cambiado de casa cada uno no que algunos nomás se cambiaron y otros se quedaron no todos han cambiado acá llegan 10 y acá llegan 4 ya le vamos a hacer el análisis bien rápido ustedes desean que acá quede 10 cierto sí porque acá dice 10 cómo quedarían 10 usted dígame los números a ver de esta de esta casita cuántos traeríamos hacia acá lo que quieran porque al final tengo que sumar con esto y me de 10 a ver de la casita que había 8 cuántos enviarían ustedes a esta casa digan lo que deseen la cantidad pero que tiene que completar a 10 no se escuchó digan la cantidad que deseen pero que la suma te dé 10 tanto del 8 y de 5 un ratón de 5 y 2 ratones de 8 2 ratones pero si haces esto nunca completarías 10 ratones mira recuerda que todos los ratones cambiaron de casa si esa cantidad que viene de 8 y de 5 debe sumarte 10 está bien borro a ver cuántos serían 6 y 4 muy bien 6 y 4 si había 8 6 está bien ahora del 5 has hecho que vayan a esta casita 4 pero son 5 y los 5 se han mudado entonces quiere decir que ese que falta donde se mudó a esta casita está bien ¿se entendió hasta ahí chicos? 6 4 ya en el de 5 habían 5 ratones 4 se vinieron a la casita de 7 y 5 se fueron y ese 1 que sobró porque 4 ya salieron ese ratoncito solito se fue al de arriba donde habían 8 ya ahora del 8 miren del 8 6 se han mudado a la casa donde había 7 pero son 8 y a donde se han ido esos 2 ratones que faltan a esta casa ¿está bien? a la de 5 porque no tienen otra casa ya se fueron 6 a la de 7 ¿está bien? ya ahora tenemos que ver que acá miren a esta a esta casita donde había 5 ya donde había 5 tiene que llegar 4 ya al final 4 ahorita por ejemplo tengo solamente 2 2 ¿cuánto le falta? para completar 2 3 3 3 ¿cierto? ajá pero acá en esta casa habían 7 ya salieron 3 ¿y dónde se fueron los otros 4? se tienen que haber ido acá no pero ¿estoy bien? 4 espérense 4 1 5 pero no me puedo pasar 6 y 2 son 8 de acá salieron no, no ha salido pues tienen que llegar 4 y yo estoy sumando mal tiene como hijo su compañera tenía razón 2 nada más esa ¿saben por qué? porque me estoy confundiendo con el 5 no acá ¿cuánto tienen que llegar? 4 ¿ya? era correcto lo que dijo su compañera 2 ¿está bien? ya no hay que olvidarnos de la cantidad que tiene que quedar no 5 había 5 ahora tienen que llegar 4 y entonces como salieron de aquí 2 entonces los otros 5 se tienen que ir acá arriba ¿ya? vamos a comprobar a esta casa donde habían 8 está llegando 5 por acá 1 por acá ahí está 6 a esta casa donde había 5 tienen que llegar 4 vienen 2 por acá y 2 por acá 4 a esta casa donde había 7 ahora deben llegar 10 ahí está 10 ¿cuántos vienen? 4 por acá y 6 por acá ¿sí? los caminos eran camino A camino B camino C entonces ¿cuántos ratones? ¿ya? ¿cuántos ratones han usado el camino A? 11 11 ratones ahí está ¿sí? pero no es el único por eso yo les decía díganme un número que ¿no? al inicio para completar esa ¿no? este lo borraré ¿no? para completar los 10 bien les enseño otro ¿ya? pero igual la respuesta sigue siendo ay perdón ¿qué pasó? ya era 4 no sé no quiere pintar ahí está 4 ya ahora cambiamos miren ahí está ya y entonces digo ustedes me dijeron hace rato 6 y 2 ¿no? ahora yo voy a hacer acá para que acá llegue 10 yo puedo mandar los 8 ratones y acá de este solamente 2 y completamos 10 ¿está bien? ¿sí? ya como de acá de los 5 salió 2 entonces los otros 3 tienen que haberse ido a la otra casa porque tienen que salir todos los ratones no se pueden quedar ya ahora este ya ya sé que acá llegaron 10 8 y 2 10 ¿sí? acá arriba a esta casa tienen que llegar 6 ratones ya se fueron 3 entonces quiere decir que de la casa que tiene 7 tienen que ir 3 y se completó los 6 3 y 3 6 pero eran 4 ratones entonces los pero eran 7 ratones quedaron 4 entonces esos 4 ratones tienen que venir acá ahí está y como los 8 ratones de la casa de 8 se fueron a la casa de 7 de ahí no sale ni un ratón solamente 4 ¿ve? completamos 4 por acá ahí están 4 sí porque no reciben ni un ratón pues ya no hay ratón los 8 se fueron a la casa que tenía 7 y miren cuántos ratones fueron por el camino a 11 ¿ya? en cualquier caso sigue saliéndome 11 mira 6, 5, 8, 3 ¿ya? bien voy a borrar para pasar a limpio 7 ¿no? miren diferente ¿no? yo hice con 6 5 6 y 5 y después 8 y 3 ¿no? ahora con 7 si se van 7 para completar los 10 ¿no? acá salen 7 al otro lado salen 1 ¿ya? acá la animación ¿ya? 7 7 y 3 ahí están los 10 ¿ya? ya y el 2 el 2 arriba porque son 5 ratones pero a este 8 deben llegar 6 ¿ah? ya se fue 2 le faltan 4 y entonces si 4 se van para arriba 3 se van por acá ahí están los 4 ¿vieron? ahí ahí están también otra forma sigue siendo 11 hemos trabajado con 6 5 con 8 3 y este con 4 7 y salió igual ¿ya? bien vamos a la pregunta 7 dice Gladys tiene ¿no? un tablero y se comió ¿no? un tablero calculado con 6 cuadraditos pintados de color negro y el resto de color blanco en dicho tablero en la casilla señalada con la flecha inicio ha colocado una ficha circular como se muestra en la figura ella debe trasladar la ficha solo por los cuadrados blancos pasando por todos ¿ya? por todos los cuadrados ahí ya por todos los cuadrados pasando por todos estos sin repetir ningún cuadrado y solo en el sentido indicado por las flechas si debe terminar en el cuadradito señalado con la flecha y la palabra fin ¿cuál debe ser el siguiente movimiento cuando llegue el cuadradito marcado con la letra X? ¿cuál debe ser el siguiente movimiento cuando llegue al cuadradito marcado con la letra Y? indique la secuencia pedida en el orden indicado ¿ya? a ver la flecha es derecha izquierda arriba y abajo empieza acá bueno el primer movimiento es este sí o sí ¿ustedes creen que me conviene subir? si sabemos que tenemos que recorrer todos los cuadraditos en blanco no me conviene ¿verdad? porque si sigues miren tú te puedes ir arriba o acá y ah no pero me falta este de acá y bajas y después ya no vas a poder salir no puedes repetir ya ¿eh? ¿está bien? entonces no puedes ahí no te conviene ¿no? tienes que ir a hacer este hasta acá ¿ya? así de flechita a flechita pero yo voy a hacer el camino y ustedes saben que de uno en uno va ¿no? y después subimos y después ¿dónde creen? derecha a izquierda izquierda ya muy bien no puedo seguir a la izquierda subo ¿subo más? tienen que ver que tienen que recorrer todo todos los cuadritos en blanco ¿qué le conviene? ¿izquierda o hacia arriba? izquierda hay una vocecita que se escucha lejos y a izquierda luego seguimos arriba ¿te conviene acá derecha arriba y a la izquierda no? porque nos quedamos ahí ¿no? mejor seguimos lo que sí podemos hacer es bajar bajamos y llegamos al X cuando estamos en X hacemos este entonces ya tenemos el primer movimiento porque acá dice ¿cuál debe ser el siguiente movimiento cuando llegue el cuadradito marcando la letra X el siguiente ya marcó al X el siguiente fue la flecha a la derecha bueno y las claves ya tenemos este ¿no? ¿sí? la clave C pero vamos a terminarlo ya ya fuiste a la derecha de la derecha ¿qué sigues? ¿sigues derecha o bajas? derecha ¿no? en la vocecita bajo ¿ya? ahí me conviene ya izquierda bajo ¿no? sí ¿sigo bajando o me voy a la derecha? bajando bajando porque después si te vas a la derecha después tienes que bajar y tienes que recorrer todos los cuadraditos y te faltaría este ahora sí la derecha subimos ¿verdad? llegamos a Y ¿y de Y a dónde debemos continuar? ¿derecha o hacia arriba? arriba ¿no? y ya está el segundo movimiento es la flechita nuestra clave C pero terminemos ya terminemos venimos hasta acá ya ahí vemos ¿no? que nos conviene tenemos que recorrer todo subimos flechita bajamos ¿sí? seguimos bajando ¿no? vamos acá ya bajamos izquierda bajamos y tres derechas y terminamos ¿ya? entonces la clave C acá en limpio también en el mismo recorrido que hemos hecho para poder pasar por todos los cuadraditos mira C ahí están ahí está para que hagan la captura para entrar el ejercicio 8 ¿no? tengo el ejercicio 8 dice Allison tiene 28 no, tiene solo 25 números recortados de papel dice los cuales se han distribuido en una cuadrícula de 5 por 5 como se muestra en la figura ella debe intercambiar algunos de los números de la cuadrícula de tal forma que la suma de los 10 números ¿no? encima de la diagonal principal entonces cuando dice encima la diagonal principal ahorita vamos a marcar la diagonal principal es esta ¿ya? encima es lo que queda por la parte superior esa 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 suma de esos 10 números de encima de la diagonal principal debe ser el triple de la suma de los 10 números debajo de ella ¿ya? son 25 ahora si ustedes observan ahí los números que lo conforman son 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? miren 1, 2, 3, 4, 5 ahí en realidad de 1 ¿cuántos 1 hay acá en la cuadrícula hay 5 1 ¿cuántos 2? también hay 5 también hay 5 también hay 5 también hay 5 ¿ya? ¿está bien? miren cuéntenos si quieren esa es la cantidad que aparecen ¿ya? ahora cuando te dicen que la parte superior debe ser el triple de la suma de los números que están debajo de ella ¿ya? tú observas y miren en la diagonal principal claro no son todos pero están la mayoría de los 3 ¿sí? acá este y en la mira si tú sumas el 1 con el 2 me da 3 pero son 5 veces 1 y 5 veces 2 ¿está bien? mejor lo ponemos por separado ay espera no sé qué pasa ya ya borró ya entonces sería 5 veces 1 más 5 veces 2 y esto es 15 ya ahora del 4 y 5 también aparece 5 veces 4 y 5 veces 5 y esto sería ¿está bien? ¿cuánto? 45 ¿se dan cuenta? y 15 es el bueno el triple ya 45 45 acá arriba 45 es el triple de 15 sí entonces en la parte superior debe darme 15 y en la parte pero en la parte inferior 15 en la parte superior 45 pero ¿quiénes lo van a conformar? los van a conformar en la parte superior solamente los números de 4 y 5 y en la parte inferior los números del 1 y 2 y el 3 ¿dónde debe estar? todos deben estar en la diagonal ¿ya chicos? miren para que se cumpla en la diagonal principal deben estar los números 3 5 y 4 en la parte superior de la diagonal principal y 1 y 2 en la parte inferior ¿está bien? a ver entonces tendríamos que cambiar ¿no? acá por ejemplo hay un 3 un 3 ¿dónde debería estar? acá en vez del 1 le voy a poner así de color ¿ya? para que sean pareja ¿ya? ahora este acá hay un 3 ¿dónde debe estar acá? o sea que el 4 debe estar en lugar de 3 y el 1 en lugar de 3 1 abajo 4 arriba pero le dije que arriba deben estar 4 y 5 y miren ¿qué hace acá este 1? ¿con quién lo cambiaríamos? ¿con qué el número de la parte inferior? ¿qué dicen chicos? con 5 con 5 perfecto ¿quién más está sobrando arriba? o sea que está ahí mal ubicado en la parte superior 2 el 2 ¿y con quién lo cambiamos? con el otro 5 con el otro 5 ¿vieron? ellos cambiarían de lugar ¿sí? y acá está voy a borrar esta parte de acá ahí está y van a cambiar de posición hay justo lo que bueno no están del mismo color pero están pintaditos el 1 con el 5 ¿vieron? el 5 con el 2 y el 1 con el 3 la pregunta es ¿cuántos intercambios como mínimo se realizaron ¿no? o realizó Aliso ¿cuántos intercambios hicimos? intercambio es que de parejita das recibes ¿cuántos intercambios hemos hecho chicos? no es cuántos números cambiaron de lugar sino cuántos intercambios 4 4 ya ahí está a ver seguimos ya hemos terminado hasta ahí la parte de traslados y vamos a entrar al otro tema que es puntos cardinales acá está la introducción acá nos explican el este también le llaman oriente por donde sale el sol el oeste por donde se oculta el sol llamado también occidente el norte dice la dirección que está al frente a nosotros y tenemos al este a la derecha hacia nuestra mano derecha y el sur es la dirección que está tras de nosotros y tenemos al este a la derecha eso podemos ver cuando vamos a la playa por ejemplo cuando vemos si en nuestra mano derecha está el este ¿está bien? entonces quiere decir que estamos nuestra mano izquierda ¿no? para ese lado está el no pero nuestro frente sería el norte ¿no? pero nos guiamos del mar cuando dice me voy al sur acá está norte sureste oeste esta es la rosa náutica en realidad miren cuando ustedes tienen este voy a cambiar acá las direcciones si acá te ponen noreste ya quiere decir que acá el ángulo es 45 ahorita vamos a ir al plano cartesiano ya acá es sureste acá sur oeste y nor oeste no a veces ponen es esto no existe ya siempre manda el norte nor oeste noreste suroeste y el sur ya en la siguiente diapositiva vamos a ver el ángulo borramos ya y en la parte que ven acá este dibujito ven acá está al noreste ya lo tenía ahí arriba sí y entre el norte y el noreste ya tenemos el n entre el noreste y el este tenemos el n acá la voy a explicar ya en este el punto vamos a ver acá noreste o sea aquí si te vas hacia el norte con una inclinación hacia el este de 20 grados esto es importante chicos el ángulo a veces se confunde y me ponen el ángulo acá dicen no este es 20 así no el ángulo siempre parte de acá del norte así hacia el este o del sur hacia el este o del oeste ya acá también sur este miren de dónde parte el ángulo noroeste cuando no te dan ángulo quiere decir 45 ya no te pueden poner 45 es lo mismo mira dónde parte 45 noroeste suroeste también 45 del sur ya ahí está noreste 45 eso ya no está pero igual 45 grados oso el oso se forma ya cuando entre el oeste y el suroeste o sea la línea que ven acá roja y la celeste entre ellos sale una dirección justo en la mitad o sea que parte de esos 45 en 22,5 22,5 ya o sea la mitad que es lo mismo 22 grados y 30 minutos ya este es ahora acá predomina vamos a poner acá este o del oeste ya entre el o y el suroeste predomina el o ya porque eran pues son nuestros nuestros bueno los puntos cardinales que conocemos norte sur este oeste entonces el oeste y el suroeste el oeste predomina por eso es o so ya está bien y por ejemplo acá si de aquí yo trazo esta dirección y le digo no este ángulo es 22,5 grados o 22,30 minutos ¿quién será? a ver a ver ¿cómo creen que se llamaría esta dirección? ¿quién manda? el o o o o claro o no ya que es justo lo que sale acá mira retrocedemos por acá hay un o no espérense espérense la animación está lenta ¿ven? miren que está acá o no oso ¿ya? así esos son los ejemplos ya saben de dónde parte el ángulo y también muy importante acá chicos que recuerden los triángulos notables hay que repasar ¿ya? y está n vamos al primer ejemplo dice dos barcos a y b se encuentran anclados y son observados desde un faro en la dirección nor este treinta y tres y nor oeste veintisiete siempre tienen que hacer ustedes su planito ¿ya? está el faro para dibujar también guíense o sea más o menos dicen allá uno se va al noreste el otro a suroeste y después ¿qué va a pasar? ¿no? este aparece un tercer barco dice ¿no? y de ahí se observa a desde b al sureste o sea b debe estar por acá entonces por eso es recomendable que ustedes lean para más o menos darse el espacio porque he visto a veces chicos que tienen su hojita y están resolviendo y le falta espacio porque consideraron un poco más acá ¿no? imagínate que yo grafique acá y ¿dónde va a terminar mi b? por acá ¿no? pues eso también hay que tener en cuenta ¿no? a la hora de graficar para que no se queden apretados con el espacio ya este cuando uno parte ya en este sentido el a ya con grado 33 mientras que el otro parte así con grado 27 ya ahora yo hasta ahí yo no sé quién quién va más arriba a o b pero resulta que te dice que a es observado desde b en esta dirección sureste a entonces b debe estar más arriba para que pueda haber observado en la dirección sureste 53 así ¿sí? tiene que estar por acá ¿ya? entonces borro 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 más arriba de hecho ahí está y dice que entre el faro y b aparece bueno llega un barco c y se ubica a la misma distancia a igual distancia de b y el faro el tercer barco ahí está ¿sí? ahí te está diciendo no por si acaso la distancia es la misma ¿sí? y luego dice si en ese instante la distancia entre el barco c y el barco a es de 3500 metros ahí está y además ahora sí vamos a poner ahí nuestro planito ¿no? acá hay que hacer eso es importante chicos que hagan su planito para que se ubiquen desde ese plano se observa a en la dirección sur este 53 no 57 pero resulta miren que acá ustedes tienen el planito voy a exagerar esto ¿sí? y por acá también tienen el planito miren lo estoy exagerando ya vean lo hice muy abajo véanlo ustedes como cuando tenían rectas paralelas ¿sí? ¿se acuerdan cuando tenían rectas paralelas y una secante? el ángulo que se formaba acá 27 era igual a este ángulo ¿es correcto eso chicos? viendo estos como paralelos ¿se acuerdan? dos paralelas dos paralelas una secante este ángulo es igual a este ¿ya? eso quiero que lo observen acá porque el norte sur es paralelo al norte sur que está acá abajo ¿ya? y entonces este sería 27 y por lo tanto este me quedaría 30 ¿ya? miren chicos 30 60 entonces ¿cuánto es este ángulo? 90 ¿sí? y tienen un triángulo ¿ya? un triángulo rectángulo ¿sí? ahí está y miren yo ya se borró pero inicialmente voy a ponerlo por acá lo voy a poner paradito ¿ya? sí porque ahí está inclinado habíamos tenido ¿ya? que se dividía o bueno estaba a la misma distancia del faro y de B así ¿se acuerdan qué pasaba en un triángulo rectángulo cuando ustedes trazaban la mediana? esta es la mediana sea ¿cuánto mide? mide lo mismo que Cb y que Cf ¿está bien? y entonces quiere decir estos son iguales iguales y acá mide ¿no? 760 y este también es 60 este también es 60 es equilátero por lo tanto x que es la distancia que me están pidiendo ¿no? del faro hacia el barco A es 3500 ahí está chicos ¿está bien? avanzamos los ejercicios ¿ya? ¿está ahí todo bien chicos? a ver retrocedo miren se ha utilizado por ejemplo aparece un triángulo equilátero la propiedad cuando tengo un triángulo rectángulo y trazo la mediana ¿sí? ¿está claro chicos? ya saben como no hay chat con su manito me dicen para empezar los ejercicios y si hay una duda ya ok listo puedo veo si sus manitos eso sí lo puedo ver pero no puedo ver si me escriben o no ahora sí chicos ejercicio 9 ya dice en un plano cartesiano ya cada unidad representa un metro empezando en el origen una hormiga camina dos raíces de dos metros hacia el noreste tres metros hacia el este y tres raíces de dos metros hacia el suroeste ya vamos a ver acá es un plano hay que hacer ahí está nuestro plano hay que hacer las líneas ¿ya? recuerden que te dicen que este de acá es un metro y este es un metro ¿sí? eso hay que considerar la hormiguita parte ya del origen y camina miren dos raíces de dos metros hacia el noreste ¿se acuerdan que era el noreste? cuando no había ángulo estamos hablando de este es igual a 45 45 ¿sí? entonces ah mira o sea se ha ido así la hormiguita ¿no? porque como tengo ahí mi cuadrícula este es 45 pero es dos raíces de dos ah pero dice que este es como uno ¿no? la dimensión uno entonces puedo verlo acá al costadito ya sería acá dos ¿sí? dos y si es dos dos y es un cuadrado ¿cuánto mide la diagonal? del cuadrado y si lo vemos como triángulo rectángulo ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿vale chicos? dos dos ¿cuánto es? dos dos raíces de dos dos raíces de dos y es justo lo que me dicen que avanza ah entonces llega acá ¿está claro? siete es dos 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 raíces de dos luego de eso ya dice que se va ya hacia el este tres metros uno dos tres llegó acá la hormiguita ya luego que llegó al este dice que tres raíces de dos hacia el sur este entonces tú dirías ah pero acá si es sureste entonces yo podría hacer como mi planito ¿no? algo así para guiarme pero dice sureste sureste es 40 no que se va al sur con una inclinación de 45 grados hacia el este o sea que haría justo así por la diagonal ah pero ¿por qué sale tres raíces de dos? aquí era dos raíces de dos ¿se acuerdan? entonces llega hasta acá estamos hablando de un cuadrado de tres por tres uno más grande ¿ya? que este es tres este es tres entonces acá sería tres raíz de dos que es justo lo que me dicen llega a este punto ¿sí? ¿y qué hace? se va al sur dos metros o sea abajo uno, dos llego acá y finalmente cinco metros al este uno, dos, tres cuatro, cinco aquí en la posición final de la hormiguita pero en el plano cartesiano chicos en el plano cartesiano ¿qué punto es ese? ¿qué dicen chicos? véanlo como el plano cartesiano uno, dos, tres, cuatro así yo sé que la medida de un metro eso me ha ayudado para saber ¿no? la distancia uno, dos así ¿enumeramos? uno dos tres 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 y menos tres exacto siempre la axisa ¿no? en la X primero el de acá tres menos tres ahí está o sea que la clave es la E ¿ya chicos? bien voy a borrar esto y voy a poner en limpio ¿se entendió? ¿sí? ¿todo bien? entonces borro acá miren era necesario el plano cartesiano porque me pedían las coordenadas porque si me hubieran pedido la distancia no era necesario pues yo simplemente le pongo arribita ¿no? este es dos raíz de dos este es tres raíz de dos este vale tres y sé cuánto es la distancia pero como era ¿no? este en el plano y me piden las coordenadas tenía que hacer así ¿no? mi cuadrícula inicio eso lo hicimos tres raíz de dos dos hacia el sur ahí está chicos justo ahí tres menos tres ¿ya? listo vamos a la diez ya la diez dice hay tres barcos A, B y C situados en línea recta de oeste a este en este en ese orden de tal modo que B está entre los otros dos a igual distancia mínima de ambos ¿ya? entonces vamos a ver nuestra partida tres en línea recta y que tiene la misma medida ¿ya? de tal modo que B está entre los otros dos a igual distancia mínima de ambos ¿ya? dice en un instante los barcos A y C toman rumbos ¿ya? en dirección noreste 75 grados y noreste 60 grados respectivamente en ese orden o sea primero A ya A va a partir acá está A nor ¿no? así así ¿no? noreste y un ángulo de 75 creo que está mejor dibujado ¿ya? y el otro el C sur espera noreste va a ser en esta dirección 60 grados o sea uno es así ¿ya? y el otro es así lo vamos a poner lo mejor 75 60 ¿ya? y navegan hasta encontrarse en un punto M ¿qué rumbo deberá tomar el barco B para encontrarse con A y C en M? ya si este es 75 ¿ya? entonces este ángulo es 15 ¿sí? si este es 60 este ángulo es 30 lo que se va a hacer acá es trazar la altura ¿ya? así ¿está bien? la altura ya trazamos la altura que le voy a llamar acá el punto H así ¿y cómo es el triángulo 30 60 ¿ya? recuerda el triángulo 30 60 tus lados ¿cómo son? este es 60 y este es 30 este este era como 2K o 2A la letra que ustedes deseen ¿ya? frente o yo lo pongo en general ¿ya? 2K ¿sí? frente a 30 es K ¿está bien? ya y por acá es K raíz de 3 ahí está entonces se puede poner aquí una letra este es general con K acá le vamos a poner otra letra vamos a llamar A ya así ¿está bien? y ahora en esta parte chicos tenemos otro triángulo miren 90 15 entonces quiere decir que este es 75 ¿ya? el triángulo 15 75 bueno en este caso podemos ponerlo por acá ahí estás bien dice que este es A ¿alguien recuerda si a que es A ¿cómo es esto de acá? ¿lo saben? este es 2A más A raíz de 3 ¿ya? eso se demuestra se demuestra claro trazas acá un segmento formas acá 60 30 por ahí que te sale la raíz de 3 y por como estás formando acá 60 encuentras que acá pues un isósceles y por ahí se demuestra que ese lado mide 2A más A raíz de 3 es decir hasta acá más A raíz de 3 ya ahora este te decía que de A B ya tú tienes este dato que de A B mide lo mismo que de B a C porque decían que B estaba justo a la misma distancia de A y de B y acá me faltó completar si este es A en el triángulo 30-60 ¿quién es el que está acá? por acá está en el acá lo he puesto frente a 60 va A raíz de 3 o sea quiere decir que de A hasta C miren entonces la mitad ¿cuánto sería? o sea de A a B sería A más A raíz de 3 ya ese es de A a B y de B a C debe darte lo mismo entonces ¿qué deducimos? ¿cuánto es la distancia de B hasta H? o sea esto chicos ¿cuánto es? muy bien este es A ya y como ustedes necesitan saber qué rumbo debe seguir pues ¿no? este este barco B para llegar a encontrarse tanto con el barco A y C sería esta ¿no? esta dirección ¿y qué nos falta? el ángulo ya sé que es nor este pero ¿cuál es ese ángulo? y ahora tú dices ah ya pero miren acá se formó un triángulo cuyos lados o cuyos catetos miden igual A y A ¿de qué triángulo estamos hablando? ¿no? 45 45 perfecto 45 45 por tanto este es 45 y ya está ¿sí? se ha ido entonces dirección nor este 45 grados la clave B ¿ya? aquí voy a borrar algunas cosas pero le voy a dejar ¿me dice? sí ¿te escucho? sí golpeo una pregunta es A más A raíz de 3 A A más A raíz de 3 es por la mitad mira ay no lo borré todo bueno lo voy a lo voy a poner la animación acá ya sino que quería explicarles ahí ya mira el triángulo el lado desde perdón así completo de A B te decían que era lo mismo que de B a C ¿sí? y si es lo mismo entonces A C es la suma sería suma todo 2 A más A raíz de 3 más A raíz de 3 ¿cuánto te da? 2 A más 2 A raíz de 3 pero como A B es lo mismo que B C es la mitad y la mitad de A C ¿cuánto es? A C entre 2 ¿cuánto sería? A más A raíz de 3 ¿cierto? la mitad ¿ves esto? entonces mira sería la mitad porque miren igual y B C también lo mismo ¿está bien? sí gracias a ver voy a tratar para no borrarlo venlo acá ya ahí quedó ¿está bien? ah y bueno este el triangulito que se borró ¿no? me había hecho tan bonito mis triangulitos ya habíamos visto esto que si acá era 15 y acá 75 que es un poquito más largo y acá teníamos A este sería 2 A más A raíz de 3 ¿ya? y luego usamos también el otro triángulo 60 60 30 30 o 30 60 ¿no? la hipotenusa es como 2K frente a 30 es K y frente a 60 es K raíz de 3 ¿ya? ahí está haga su captura ¿ok? avanzamos acá acá nos dicen tres barcos A, B, C salen de un puerto al mismo tiempo con distintas velocidades el barco A va hacia el norte el barco B en la dirección noreste vamos a poner acá puerto ¿no? uno se va hacia el norte el otro se va noreste 37 ¿ya? voy a ponerle con verde acá 37 y luego ese es el barco y el barco C en la dirección noreste 74 acá mucho cuidado a veces me agarra y me ponen acá 74 aquí recuerden que el ángulo parte de acá todo esto debería ser 74 ¿está bien? por eso que si acá tenías 37 acá lo completas con 37 porque ese es un error que como lo hacen rápido a veces dicen ¿pero por qué 37? si me han dicho que 74 pero recuerden que el ángulo viene así ¿ya? así ¿ya? bien dice que el barco C pues se dirige en esa dirección y después de cierto tiempo el barco C llega a un punto Q ¿ya? y empieza a avanzar en forma paralela a la recta oeste-este o sea paralelo así ¿no? paralelo ¿ya? borramos y avanza y se va a encontrar con B ¿ya? con el barco B en un punto M y después continúa y se encuentra también con A y en forma perpendicular o sea que formó acá un triángulo rectángulo ¿ya chicos? así y miren otra vez acá vamos a usar un triángulo notable ¿ya? este ponemos acá chiquitito este es más conocido este yo lo he ponido así en este sentido ¿no? paradito así ¿ya? este es 74 ¿está bien? 74 y por acá sería 16 a ver chicos ¿se acuerdan la relación 74 y 16? el triángulo 74 y 16 ¿lo recuerdan? a ver les ayudo este es como 25K exacto y 24K muy bien esos y ese 225 entonces ¿cómo quién es? debería ser como el 20 no como ah perdón perdón antes antes porque no es completo no es completo me falta acá una línea para separarlo estaba adelantando vamos a hacer esto vamos a partirlo acá ¿ya? así perpendicular ahora sí porque tengo la medida 225 pero es solamente de M a Q no es desde el punto de encuentro final hasta Q no lo tengo ¿ya? solamente es esa parte y lo completamos como acá tenemos que este es 74 este es 16 y si yo trazo la altura y este es 90 este sigue siendo 74 ¿ya? así ahora sí ese 225 ¿cómo quién es? ¿cómo cuál de los lados? exacto 25 K pero ese K ¿quién sería? 9 ¿verdad? 9 por 5 45 18 más 4 22 25 K el K vale la constante es 9 ¿ya chicos? entonces frente a 16 ¿quién es? 7 K 7 por 9 ¿ya chicos? o sea 63 y en esta parte ya vamos a poner acá completarlo 7 es 37 este ángulo de acá será 53 ¿hemos visto el triángulo 37-53? ahora no, ¿no? vamos a recordarlo acá ¿cómo son en 37-53 chicos? ¿cómo es? este sí conocido claro 5K frente a 53 sería 4K y 37-3K muy bien o sea que ese 63 este 63 que está frente a 37 ¿ya? es como 3K o sea como 3 ¿por cuánto? por 21 entonces frente a 53 acá abajo ¿quién sería? 4 por 21 o sea 84 ¿ya? así pero resulta bueno acá por la forma no parece pero que este triángulo miren este triángulo y este triángulo son iguales son congruentes ¿cierto? son rectángulos y contienen tienen el lado del P a M el mismo comparten ese lado entonces ¿cuánto mide del puerto al punto de encuentro? 84 ¿ya chicos? y eso es lo que te están pidiendo vamos a ponerlo acá aquí vamos a vamos a mover un poquito para no borrar para no no quiero borrar mi aunque ustedes lo pueden también buscar sino que a la hora de repasar es bueno siempre tener ¿no? ahí está ahí está espérense voy a borrar acá esto sí está esto también está ya solamente el 63 que era 3 por 21 ¿ya chicos? ahí está listo ahí dejan los triángulitos ¿alguna pregunta chicos? han visto que es importante entonces repasar ya repasar estos este triángulos notables ok Fátima listo después tapan las preguntas y sin mirar lo resuelven seguimos ya dice seis niños están parados en un parque y su ubicación coincide con los vértices de un hexágono regular si Fabio observa a Ricardo que está más alejado de él en la dirección sur este ¿ya? desde la posición de uno de los niños más cercanos a Fabio ¿en qué dirección se observa a Ricardo? ya miren chicos en un hexágono regular ¿ya? a ver voy a ponerlo por acá voy a dibujar acá mi hexágono ¿ya? ustedes saben que regular significa que sus lados son miren igual ¿no? todos miren igual ¿ya? no le voy a hacer uno grande y de ahí lo borro ¿ya? por acá un chiquitito voy a analizar esto miren estos son los vértices del hexágono ¿sí? ¿qué vértices se encuentran más lejanos? a ver ¿usted me dice sí o no? ¿será este? ¿será este? ¿será este? ¿o será este último? ¿el primero el segundo el tercero? ¿qué dicen? en realidad el tercero el primero con el segundo miden lo mismo miren a recordar lo siguiente antes de borrarlo miren si acá este mide L L ¿ya? este es L si tú trazas así ¿saben cuánto mide esto? mide L raíz de 3 ¿ya? y si tú trazas todo así completo es 2L y 2 es mayor que raíz de 3 ¿está bien? en un triángulo esto lo puedes ver así ¿no? porque tú trazas las diagonales y se forman seis triángulos equiláteros ¿ya chicos? entonces cuando te dicen que la posición de estos niños me vamos a poner acá coinciden con los vértices de un hexágono regular y luego te dicen que Fabio observa a Ricardo que está más alejado de él ¿así? está más alejado de él entonces digo ah ya y lo ve y lo observa en la dirección sureste 70.000 el ángulo ya miren yo veo eso y digo ah ya o sea que mi hexágono está doblado los otros deben estar así más o menos es un bosquejo ya es un bosquejo todavía lo vamos a poner más o menos así ¿se dan cuenta? ya porque esos dos vértices son los más alejados esto vamos a poner en limpio ya podemos proyectar ahí la posición de los otros niños ahí está el hexágono ya pero dice desde la posición de un niño de uno de los niños más cercanos a Fabio a ver ahora el que está con letra ¿cuáles son las posiciones? ya saben que los vértices representan la posición del niño ¿cuáles son los niños que están más cercanos a Fabio? la letra nada más porque no sabemos los nombres ¿quién está más cercano a Fabio chicos? A y C claro A y C entonces tenemos que analizar ambos casos ¿ya? dice a ver S ¿en qué sentido? ah ya yo veo a a Ricardo desde A en la dirección sur este pero no sé qué ángulo tengo que analizarlo ¿está bien? ya ahora recuerden que un hexágono ya regular su ángulo es 120 ¿está bien? entonces cuando pasa esa línea que une Fabio con Ricardo se para en la mitad o sea 60 60 este de acá es 60 ¿ya? ojo 70 es desde la línea norte-sur ya miren desde ahí es 70 pero desde acá solamente este pedacito sería 60 ¿ya? voy a arreglar esto uy en vez de borrar ¿qué te pide? a veces mi lapicito se me bloquea si no sé qué ha pasado ya ay quería ver esto ¿no? ya les estaba diciendo vamos a ver acá otra vez el ángulo en el interno de un hexágono regula de 120 pero cuando se hace esa línea este mide 60 y acá también mide 60 ¿ya? entonces yo les estaba diciendo este de acá es 60 y este angulito de acá que queda aquí chiquito este es 10 grados ¿ya? porque parte de ahí el 60 solamente es aquí dentro en el hexágono ¿ya? ¿está bien? estaba llenando esto bien este por acá ¿no? tenemos que esto también es 60 pero ustedes saben que de acá completos es 180 yo tengo acá 70 y 60 130 o sea que este de acá debe ser 50 pero ese 50 otra vez utilizamos rectas paralelas rectas paralelas y secante si este es 50 ¿ya? entonces este también es 50 ¿está bien chicos? ¿hasta ahí? ¿ya? y este lado es el mismo que esto entonces ¿qué significa? aquí este mide 30 este mide 30 y por lo tanto si es 120 el de acá sería 40 o sea si ya fuera el chico que está mirando a Ricardo la dirección que la mira sería sur 40 grados este ¿tenemos clave? no ¿verdad? entonces ¿a quién analizamos? acá acá se está dividiendo miren yo he puesto 60 de ahí en la animación sale 40 claro porque es 50 con 40 90 y me queda el pedacito ahí que separa este 50 ay que se cansó a mi máquina hasta que voy a borrarlo ya voy a borrar lo que he escrito porque está con los ángulos ya ya saben de dónde sale ¿sí? y ahora vemos acá ya este voy a dibujarlo otra vez acá ya es así 60 60 60 ya y además utilizamos esto ¿no? que acá es igual entonces esto también es 30 y bueno esa dirección no está entre las claves luego vemos el de acá como aquí teníamos miren se borró pero este acá era 60 y este chiquitín de acá era 10 este ángulo también es 10 porque miren las rectas paralelas paralelo 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 y secante ¿ya? ahí está ya saben de dónde está les y esto sería 80 a ver se le prende alguien su micro ¿está bien? ya y tenemos eso chicos ¿tenemos esa clave? no si la de ¿está bien? si saben de dónde sale 80 ¿no? todo se va todo se está trabajando con el hexágono ¿está bien? cuando llega así se acuerdan que esto es 90 ¿ya? es lo que está haciendo acá este es 10 este entonces 80 ¿ya? porque el ángulo de acá como estos son iguales ¿ya? este es 30 10 con 30 40 ¿cuánto le falta para 120? 80 ¿ya? voy a arreglar este ángulo acá lo he hecho bien chiquitito a ver esto es 60 este es 10 ya saben de dónde sale el 10 negro ¿no? sale de ahí bien chicos con esto ya terminamos este es 30 lo mismo acá 30 por lo tanto en la dirección que está observando uno de los niños que está más cerca a Fabio es de en la dirección noreste 80 grados ahí está chicos la clave ¿ya? y ahora les voy a colocar las claves de los ejercicios propuestos ¿sí? hagan la captura por favor ¿ya? ¿ya? esas son las claves chicos por favor anótenlo o hagan captura y repasen repasen ya saben tienen las claves si les sale si no sigan intentando ¿está bien? tomaron nota ¿verdad? bueno chicos les agradezco por la atención y la participación tengo que dejar de compartir ¿no? a ver regreso ya ahí está bien chicos muchas gracias gracias Flavia ¿ya? en la otra semana también nos vamos a ver pero solamente dos semanas ¿ya? pero este su profesor me los recomendó bien así que me estoy esforzando bien chicos muchas gracias ¿ya? y no dejen de participar bueno de platicar chao Ebele chao Fátima Rodrigo ya gracias Luis muchas gracias chao chao chau 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 chau